Cuando nosotros trabajamos en el espacio de trabajo de esculturas, las formas creadas no tienen espesor. En este ejemplo, se puede ver una geometría construida con la herramienta de Bridge a través de un plano base. Si nosotros creamos una sección de análisis, marcando el origen y el plano medio, se puede observar que la geometría no tiene un espesor o no tiene espesor de material. Si nosotros quisiéramos agregar material o crear un espesor, seleccionamos la herramienta de Ticken. En este caso, marcamos toda la geometría y la alternativa que aparece acá es crear un espesor hacia adentro de la figura o hacia afuera. Si nosotros marcamos un milímetros o dos milímetros de espesor de pared, se puede ver que los dos milímetros que aparecen aquí desarrollados es al exterior de la geometría o de la pared. Si fuese en este caso menos dos, es inverso. Ahora acá aparece tres alternativas que es duro o liso, soft que es redondeado en la curvatura del espesor o sin borde. Y la dirección del espesor es normal o a través de un eje. Colocaremos estas tres alternativas que aparecen acá para ver cómo resulta la herramienta. Ahí se puede ver que ya hay un espesor. Vamos a ocultar el análisis y se puede ver que ya la pieza está cerrada por todos sus bordes. Veamos otro ejemplo. Vamos a crear de nuevo una sección de análisis. Marcamos el origen. Se ve nuevamente que no tiene espesor. Chiquen. Selecciono la forma. En este caso, dos milímetros. Y soft. Ok. Ahí se hizo el espesor hacia el exterior. El análisis lo apagamos. Y ahí se puede ver que esta forma, al colocarla de lado, y ocupando un modelo de alambre, se puede ver el espesor que se acaba de crear. Veamos otro ejemplo para terminar. Nuevamente lo mismo. Chiquen. Forma. Menos uno. Sharp. Normal. Ok. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.